La Guardia Civil de Sevilla trabaja en la búsqueda de una menor de 17 años de edad, desaparecida en la localidad sevillana de Osuna, desde el pasado 11 de mayo, día en el que se produjo el hecho. Así lo han confirmado a Europa tres fuentes de la Benemérita, que han señalado que las pesquisas están a cargo de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil y que la menor, en principio, no tiene ningún tipo de problema médico ni físico y que habría podido marcharse por su propio pie. La menor mide 1,65 metros y pesa 60 kilogramos, y en el momento de la desaparición vestía pantalones vaqueros blancos, camiseta marrón chocolate y zapatos negros tipo cuña, según ha informado la asociación SOS Desaparecidos. En España, hay más de 3.000 casos de niños desaparecidos. Punto. De algunos, han pasado años como en el caso de Paco Molina o pocos meses, como a María Carmen, situaciones que la Fundación Anar atiende a través del teléfono 11.600 y que en 2017 dio seguimiento a 558 procesos, un 62% más que el año anterior, cuando se registraron 344. En España, el 40% de los casos activos de desaparecidos corresponden a menores.